Mi nombre es Francisco Loera, del Instituto San Gabriel Arcángel, el cual pertenece a la Gran Familia Paulina. Los invito a reflexionar conmigo el día de hoy, el mensaje del Evangelio para seguir profundizando en la resurrección del Señor. El Evangelio para seguir profundizando en la resurrección del Evangelio. Le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Continúa el Evangelio indicando que mientras todo esto sucedía, los soldados de la guardia dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo que había ocurrido. Quienes se reunieron con los ancianos y acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con las instrucciones de que dijeran que durante la noche, estando ellos dormidos, llegaron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo. Acabamos de celebrar la resurrección del Señor, la cual da sentido a nuestra fe, como dice San Pablo en sus cartas. Si no creemos en la resurrección de Jesús, van es nuestra fe. Las mujeres van llenas de gran alegría a dar la noticia de la resurrección de Jesús a los discípulos después de haber tenido ese encuentro vivo con Él. Esta es una actitud que debemos renovar en este tiempo litúrgico y para cual nos preparamos durante toda la cuaresma, la alegría de la resurrección de Jesús, que da sentido a toda nuestra vida y a nuestra vida de fe. Ahora, como entonces las mujeres, nosotros debemos ir llenos de alegría a compartir este mensaje que es capaz de transformar la vida de toda persona y sobre todo de todo cristiano. Tal vez, en nuestro caminar de la fe, aún no hemos experimentado la fuerza y la alegría de compartir la vida con Jesús vivo, quien camina a nuestro lado, en nuestra propia historia y de la humanidad. Por lo que este tiempo es propicio para abrirnos esta vivencia, que no es una fantasía, sino que es una realidad de la cual tenemos infinidad de testigos que van desde los apóstoles, como lo hemos visto en el Evangelio, hasta los santos de estos tiempos que están a nuestro alrededor. No nos quedemos viviendo en la mentira de los sumos sacerdotes, de los ancianos y de los soldados, de que Jesús no resucitó. Por lo que nuestra vida de fe, o sea, de ser el caso, nuestra vida de fe, a la que Dios nos invita y nos ha regalado desde toda la eternidad, no tendría sentido alguno. Muchas gracias por compartir con nosotros esta reflexión. También te hago una invitación fraterna a que sigas profundizando en esta fe que Dios te ha regalado en este tiempo de la Pascua, a través de estas cápsulas que tratan de fomentar esta profundización en la fe, también a seguirnos en nuestras redes sociales, a buscar más información en toda la red de librerías San Pablo y Paulinas. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!